Ahora nos toca aprender tres técnicas básicas que el efecto es el mismo pero el inicio, el nudo va a variar. Si tú quieres le sacas la liga, si no quieres no, va a depender mucho de ti. Entonces le voy a sacar yo y es aquí donde yo voy a aplicar gel. Solamente el gel se aplica en el inicio, en el cuadrado, ni siquiera donde voy a colocar la extensión aquí, no, en el inicio. Entonces una vez que yo tengo aquí el cuadrante donde voy a trenzar, yo voy a agarrar una extensión, aquí ven la extensión. Y el grosor de la extensión debe tener el mismo grosor que la mecha de cabello. Yo voy a girar aquí la mecha de cabello y luego giramos la extensión y vemos que los grosores se parecen. Mira cómo vas a hacer, vas a colocar la mecha por arriba y esta mecha de cabello del cliente al centro. Y aquí automáticamente tendrías tres secciones. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Simplemente empiezas a trenzar, pinza por debajo y agarro el extremo. Listo, pinza por debajo y agarro el extremo. Ajusto bien el inicio y avance. Ajusto el inicio y avance. ¿Por qué pongo aquí mi dedo medio? Para poder controlar el movimiento de la trenza y que no se me esté volteando. Pero cuando yo hago dos o tres pasadas, créanme que ya no es necesario colocar aquí el dedo medio. Y quiero que notes cómo hemos ajustado bien el inicio, cómo ha quedado aquí bonito la parte del nudo del inicio de la trenza. Y ahora lo que toca simplemente es continuar con el trenzado. ¿Por qué te menciono que la extensión debe medir igual o debe tener la misma cantidad de cabello que el cabello natural del cliente? Para que te quede la trenza pareja. Porque si a ti se te ocurre colocar una extensión tal vez más gruesa, te va a quedar aquí como un gusano. Porque va a quedar la extensión más gruesa y la mecha de cabello del cliente delgadito, por lo cual se va a desnivelar. Entonces se va a hacer como una forma media rara. Por eso aquí en las técnicas simples, el agregado de extensiones tiene que tener estos puntos. La misma cantidad del cabello de la extensión debe ser igual que el cabello o el grosor de su cabello natural del cliente. ¿Listo? Aquí tenemos cómo queda. Y te voy a enseñar la siguiente técnica. Vas a agarrar así. Este inicio es diferente. Así. Y yo esta trenza, esta segunda técnica, yo lo hago con los pulgares hacia arriba. Porque siento que es más fácil para mí. Entonces mira lo que vas a hacer. Este es el siguiente inicio. Las dos mechas para un lado de extensión y una mecha natural aquí. Ya no se inició como la anterior técnica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trenzar. Y quiero que cuentes, mira. Uno. Dos. Y a la tercera, en vez de continuar, yo voy a girar por aquí atrás. Por aquí atrás. Quiero que notes esta mechita, cómo lo voy a hacer. Lo voy a levantar. Y mira cómo se forma. Ajusto bien. Y esta mechita presiona. Y continúo con el trenzado. Mira cómo se formó en la parte del inicio como un doble nudo. Especialmente para que esta trenza básica ya no se suelte. El acabado de esta trenza es el acabado normal. Como hace rato que vimos. Un efecto ajedrez. Mira. Yo voy a avanzarlo rapidito. Y quiero que notes cómo el efecto es el mismo. Vas a hacer tú esta trenza. Y el cuadrante lo vas a dividir en dos partes. Una mecha hacia arriba. Y la otra mecha hacia abajo. Te vas a quedar solamente con esta mecha superior. Y esta la vas a dejar un ratito. Porque luego la vas a agregar. Primero en la parte superior. ¿Y cómo vas a iniciar? De esta forma. Así. Uno. Dos. Y a la tercera. Es aquí donde le agrego la mecha que dejé. Lo agrego. Y listo. Ajusto bien. Y ahora sí voy a continuar con mi trenza normal. ¿Qué logré haciendo esta división en dos partes? Que la trenza se ajuste mucho mejor. Y que el inicio quede más apretado. Y ahora sí. Por nada del mundo se va a soltar. ¿Por qué? Porque ya hemos dividido todo este cuadrante en dos partes iguales. Fíjate que el acabado sigue siendo con efecto de ajedrez. Pero el inicio ya está bien, bien asegurado. Ahora, la pregunta del millón es. Y mis, yo me estoy dando cuenta que una mecha está de cabello natural y las otras dos mechas son canecalón o extensiones. ¿Qué pasa si esta mecha se me está terminando por aquí? Solamente me quedo con dos. ¿Qué hago? Entonces aquí tú vas a tener que compartir para poder continuar con tu trenzado. ¿Sí? Vas a tener que compartir. En estas tres técnicas que te he enseñado, vas a hacer lo mismo en la zona de las puntas. Y quiero que prestes mucha atención porque a veces puede ser un poquito complicado, pero aquí lo vas a aprender. Mira, vas a trenzar y cuando tú veas que la mecha de aquí, del cabello natural, se te está acabando, tú te vas a quedar aquí. Ahí te quedas. Y aquí, donde tienes el cabello natural, en esta pinza, le vas a prestar de la mecha superior un poquito de cabello. Le vas a prestar. Fíjate lo que estoy haciendo. De la mecha de arriba, le vas a prestar aquí al costado. Así que ya le prestaste. Mira cómo queda con un poco de extensión, pero no es suficiente. Seguimos trenzando normal. Y cuando llegamos al otro lado, esta mecha le presta aquí arriba. Agarro unas cuantas y le presto aquí arriba. De modo que ahora sí, ya puedo seguir trenzando. Y mira, ya tenemos tres mechitas. Súper sencillo para poder continuar con el trenzado hasta el final, porque ya tengo tres mechas. Y este tipo de acabado en las puntas se hace en las tres técnicas que te acabo de enseñar. ¡Gracias!